Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país, también a todos ustedes en YouTube, y por supuesto, a los que nos acompañan desde las Islas del Caribe y también Estados Unidos, un honor que estén con nosotros. Por lo menos una noche de noche más, pasarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo San Cristóbal, Alexis Medina y otros implicados en el caso Antipulpo, a los cuales les fue variada la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario. Los implicados deberán pagar cada uno dos mil dólares por los brazaletes electrónicos que llevarán puestos para rastrear su ubicación y un pago adicional cada tres meses. Aris Beltré nos tiene más. A pesar de que los abogados de Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana iniciaron los trámites para la salida de los imputados del recinto carcelario, no fue posible, según lo confirmó vía telefónica Noticias SIN el abogado Carlos Salcedo. Más temprano, el jurista indicó que luego de firmado el dispositivo, los representantes ilegales deben pagar la fianza impuesta a través de una compañía aseguradora y notificar a la Procuraduría General de la República y el sistema carcelario. Seguradora, ese contrato está prácticamente culminado, en cualquier momento llega al Palacio de Justicia. También el contrato con la compañía de los billetes, está terminándose y en cualquier momento llega aquí. Inmediatamente llega, pues se hace el trámite interno para que se le notifique entonces al Najayo Hombres y el sistema carcelario, particularmente el nuevo modelo de gestión penitenciaria, ordene ya el traslado a la casa de Juan Alexis Medina Sánchez y los demás acusados. En el recinto penitenciario acudieron este miércoles familiares de Fernando Rosa, a quien se le vio salir con algunos bultos. José Miguel Minier informó que ya le fue notificado al Ministerio Público los documentos firmados. Los imputados están acusados por el Ministerio Público de desfalcar al Estado con miles de millones de pesos durante el gobierno de Danilo Medina. Luego de que los abogados finalizan los trámites de salida de este recinto penitenciario, los imputados deberán cumplir la nueva medida impuesta que consiste en impedimento de salida, uso de localizadores electrónicos y arresto domiciliario. Aris Beltré, Noticias S&N. Precisamente en Najayo deberá cumplir un año de prisión preventiva. El expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque, compres tras ser señalado como el responsable de ultimar al comunicador Manuel Taveras Duncan después de una pelea. La decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional generó críticas en la barra de defensa del imputado al advertir que la seguridad del vicealmirante retirado podría correr peligro en esa cárcel. Jaycee Capellano nos quiere más. Félix Alburquerque, compres, debió ser enviado a una cárcel especial y no a Najayo Hombres, como decidió el juez Francisco Consoró, al acoger el pedimento de la barra de defensa de la familia Taveras Duncan, según consideraron los abogados del expresidente de la DNCD. Aunque la Corte de Apelación rechazó la inhibición del magistrado en el caso por alegadamente haber emitido un juicio de valor, los abogados del vicealmirante retirado criticaron que conociera la audiencia. Ese señor ocupó la Dirección Nacional de Control de Droga y hay muchísimas personas que precisamente están en esa cárcel. Entonces llamamos la atención que sin preso no hay proceso. Al parecer el juez tiene algo personal con relación a ese general. Familiares del fenecido comunicador y sus representantes legales se mostraron conformes con la decisión del magistrado. Eso era lo que nosotros pedíamos y lo que pidió nuestro parquet o Ministerio Público. Prive la audiencia, la familia Taveras Duncan contó lo difícil que ha sido para ellos superar la muerte de Manuel mientras luchan para que no se quede impune. Horrible, horrible, una pesadilla, esto es una pesadilla. Voy a abogar a la justicia dominicana, nosotros abogamos. Vamos a darle la oportunidad de que nos demuestren que realmente pasó un proceso lindo. De acuerdo con el Ministerio Público, Albulkerque y Duncan sostuvieron una pelea a la madrugada del viernes 19 de agosto en un negocio de comida rápida y tras ser separados por varias personas presentes, el imputado buscó un arma de fuego en su vehículo que según el órgano acusador era ilegal. Tras cometer el hecho, intentó deshacerse de ella. La defensa del imputado indicó que esperará que se le notifique la medida para decidir si apela o no la decisión del juez. Jaycee Capellán, Noticias S&E. Seguimos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde las víctimas de la trata y explotación sexual de la denominada Operación Catleya no se presentaron para ser entrevistadas por el Ministerio Público como parte del anticipo de pruebas. Esto según detallaron los abogados y algunos de los implicados. Explicaron que ante la ausencia de las mujeres solicitaron al tribunal dejar sin efecto el anticipo de pruebas. Nosotros hicimos el petitorio al tribunal que esto es un relajo desde el día uno. No existen las supuestas víctimas. De 80 bajaron a 22, de 22 bajaron a 5 y de esas 5 no comparecieron. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra 11 de 13 implicados en el caso a ser cumplidos en la cárcel de la victoria. En Santiago fue aplazada para el próximo viernes el conocimiento de la medida de coerción a dos jóvenes involucrados en la operación denominada KAF. Gregory, Alberto, Diplan y Juan Miguel Almonte son las personas contra quienes el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión por tráfico de armas de fuego y distribución de armas controladas, además de declarar el caso complejo. Nosotros le estamos probando al Ministerio Público que hizo actividades ilegales y irregulares. ¿Cuáles son esas actividades? Primero, él tenía una autorización para allanar una casa en Licella al medio y el Ministerio Público de Santiago es jurisdiccionalmente competente en la provincia de Santiago y hizo un allanamiento en Moca. Para el próximo viernes a las nueve de la mañana conocer la medida de coerción. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Báez, los abogados de los presuntos traficantes de armas manifestaron que cuentan con las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de sus clientes. Las autoridades dicen haber identificado al hombre que se observa en un video viral cuando golpea a una mujer en una escalera. Según la información proporcionada por la propia víctima a las autoridades, el agresor es su pareja y fue identificado como José Joel Capellán de 33 años. La mujer narró que el incidente ocurrió cuando ella regresaba a su vivienda en un residencial de Santiago. Este miércoles agentes de la policía adscritos a la dirección central de investigaciones realizaron una revisión de videos de las cámaras de seguridad de la torre Jerry 4 para tratar de identificar y detener a los autores del robo y ataque al ex senador César Tías Filpo, quien fue atendido en un hospital por golpes a la cabeza que le propinaron los asaltantes. Sandy Cuevas nos tiene más. Las cámaras del residencial captaron el momento en que dos hombres con mascarillas suben por las escaleras del servicio del edificio Jerry 4 ubicado en los casicascos, donde Días Filpo vive con su esposa, la senadora Suana Lía Díaz. Forzaron la puerta de la escalera de servicio y entraron, que estaba estable, yo hablé con él, me dice, luce bien. Familiares del ex senador aseguran que los asaltantes aparentemente extranjeros ingresaron al apartamento ubicado en el sexto piso cuando Días Filpo se encontraba afuera, haciendo ejercicio y lo sorprendieron a su regreso. Él creía que era un solo, él se fue a con uno, pero el otro vino y le dio el tablazo, porque él lo encontró adentro. La vez que aprovecharon, cogieron, tú sabes que salen a caminar de tarde, cogieron la hora, la senadora no estaba, los hijos no están, entonces tomaron esa precaución y entraron. Debido a los golpes, Días Filpo fue trasladado a un centro médico donde saturaron un herido en la cabeza con ocho puntos. De acuerdo a la familia Días, los hombres robaron joyas, una computadora portátil, celulares, relojes y otras pertenencias. Se trabaja en la identificación de los dos hasta el momento desconocidos que perpetraron hasta este apartamento. Y nada, esperando los resultados de las investigaciones, pero gracias a Dios también. Con el fin de esclarecer los hechos, la policía informó que se encuentran bajo investigaciones varias personas. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Precisamente en el Congreso, diputados de distintos partidos políticos llaman a organismos de seguridad del Estado a estar vigilantes ante la posibilidad de que en el país estén operando bandas criminales extranjeras, debido a que hay sospechas de que fueron extranjeros los que penetraron a la residencia de la senadora. Como nos cuenta Jessica Soriano, al ser cuestionado sobre el caso, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza aseguró que el gobierno hace esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana. En apenas 15 días, dos legisladores del partido oficialista y sus familiares han sido víctimas de la delincuencia en el país. Nada cansará al presidente Abinader hasta poder brindar en República Dominicana los mayores niveles de seguridad, tranquilidad. Este flagelo que ha tocado directamente a sus colegas, pero que casi a diario enfrentan ciudadanos en sentido general, preocupa a legisladores que califican la situación como delicada. Ese hecho de la senadora, de la familia de la senadora Lía Díaz, perpetrado por extranjeros, puede ser un preámbulo de ciertos grupos que quieran venir a alterar el orden aquí, de delincuencia internacional, que vengan a la República Dominicana a querer alterar nuestro orden. Nosotros no podemos permitir eso. Para algunos congresistas, este hecho deja evidenciado que la delincuencia creció a un nivel que incluso ha calado en todos los niveles sociales. Los mismos delincuentes están penetrando a los hogares y miren a qué hogares, estamos hablando a casa de personas que se supone tienen seguridad. Esto habla más que nada de la descomposición social que tenemos, muy grande, que allí entonces tú puedes aunar eso al tema de la violencia de género. Mientras el ministro de la policía dice que tengan paciencia, pero como tú puedes tener paciencia, se está metiendo a tu casa a robarte y a tratar de matarte. Los legisladores recordaron que justo el 16 de agosto pasado, a manos de malhechores, resultó muerto durante un atraco el hijo del diputado Darío Zapata. Son hechos que llaman mucho a preocupación, esto y lo que pasó con el hijo del diputado, lo que pasa a diario con cantidad de ciudadanos. Esto es un asunto sumamente delicado que debemos todos asumir, repito, es algo muy importante, esto es algo muy serio. Yo creo que debemos todos entender que es un compromiso de todos. Ante los casos de violencia y atracos en el país en los últimos días, la sociedad civil también se ha expresado y ha abogado para que se creen políticas públicas que frenen esta situación. Jessica Castorriera, Noticias S&N. La pregunta de Twitter esta noche dice así, con este asalto a mano armada en un residencial donde vive la senadora Lía Díaz y su esposo, ¿cree usted que estamos en presencia de una nueva modalidad delictiva? Opine S&N, hashtag Opina S&N, es precisamente la etiqueta, utilícela y más adelante escuchamos ustedes. A propósito del tema, no se pierda este jueves un TBT, precisamente cómo afecta la delincuencia al país. Recordamos en nuestra investigación de 2020, víctimas del delito, cómo detrás de cada robo hay una vida, una historia, un rostro y las secuelas psicológicas que padece cada uno de los afectados, cuántos robos ocurren en promedio en el país, la cifra de hurtos había disminuido y qué dice la percepción de la población sobre la inseguridad y la delincuencia, que arrojan y reflejan encuestas y por qué sigue siendo considerado uno de los principales problemas sociales del país. No se pierda el TBT este jueves, primero de septiembre a las ocho de la noche por nuestro canal de YouTube. Ante la escalada de violencia que vive Haití y que provocó el bloqueo del paso fronterizo de Elías Piña, el comandante general del ejército, mayor general Carlos Fernández Sonofre, supervisó la fortaleza y capacidades de los soldados para responder a cualquier eventualidad de este lado del territorio dominicano. Ver sus capacidades y poder incrementar la parte operativa de nuestros miembros en esta zona, para de esa manera darle fiel cumplimiento a lo consignado en nuestra carta magna de defender el territorio nacional. Según nuestro corresponsal Peter Pablo Mateo, el mayor general aseguró que para la construcción del muro fronterizo, cuentan con las instrucciones del ministro de defensa a fin de proporcionar la seguridad necesaria para los equipos de trabajo. Gobernantes y dirigentes de todo el mundo, lamentando la muerte de Mikhail Gorbachev, el último líder de la desaparecida Unión Soviética, desde nuestra alianza informativa latinoamericana, Victoria Ilyakova, nos tiene más en exclusiva desde Moscú. En seis años en el poder, Mikhail Gorbachev, el último mandatario soviético, ha logrado cambiar el mundo. Su muerte es una tragedia para el país y para todos aquellos cuya vida ha cambiado para bien gracias a él. Son algunas de las valoraciones de los políticos rusos del legado dejado en vida por Mikhail Gorbachev, tras su fallecimiento ocurrido este martes en Moscú a la edad de 91 años a causa de una grave enfermedad renal. Asimismo, los grandes empresarios rusos le dan las gracias al ideador de la perestroika por brindarles una vida civilizada. A su vez, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el telegrama dirigido a los familiares del fallecido, destacó que Gorbachev logró cambiar el rumbo de la historia mundial. Según él, Gorbachev llegó al poder en un periodo de duros cambios y retos económicos, sociales y políticos de una gran envergadura. Además, Putin elogió la labor de Gorbachev en el ámbito humanitario, benéfico y educativo. La ceremonia de despedida del ex líder soviético tendrá lugar este sábado 3 de septiembre en la famosa Casa de los Sindicatos, a pocos metros de la Plaza Roja. La Casa de los Sindicatos es el lugar tradicional de despedidas de los mandatarios soviéticos, desde la formación de la URSS. Después del evento fúnebre, que será de libre acceso para el público, Gorbachev será enterrado en el cementerio Novojevich, el más prestigioso de Rusia, junto a su esposa, que ya está enterrado ahí. Así fue la voluntad de Gorbachev. El Kremlin aún no se ha pronunciado si la ceremonia va a tener el carácter estatal. Desde Moscú, Rusia, Victoria Eliekova, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web, el portal más completo de la República Dominicana, y lo tienen en pantalla, noticias.syn.com. Además, recuerden, seguirnos en las redes sociales, en Twitter, syn24horas, también, por supuesto, en Instagram, la misma dirección, y también en Facebook. Ahí la tienen en pantalla, noticias.syn. Más adelante, tras la pandemia.